La facturación de la receta médica es el proceso que comprende desde que se dispensa el medicamento, es decir, cuando vas a la farmacia y te cortan el cupón precinto que lo pegas en una hojita, bueno, hasta que ese medicamento lo cobra el farmacéutico. Una solución tecnológica que nos permite validar, procesar, digitalizar y presentar la facturación de la receta que hay actualmente, desde la oficina de la farmacia. Currently, this process is carried out by outsourced businesses, which take the receipts, process them, and the pharmacist is unaware of any issue in some cases until a month after. With this new software, and thanks to a scanner, the pharmacy will have all the updated and validated billing, error-free, ready to send. Agilizar mucho el trabajo y seguridad también. Diariamente se repasa la receta, se coteja mientras se hace la dispensación, luego se vuelve a repasar por si ha habido algún error y con el escáner sería mucho más rápido. In Spain, there are 21,600 pharmacies that annually dispense 900 million receipts. With this software, named MKSYS, they suggest that the pharmacist manages the process. Reinventar el modelo o rediseñarlo. No hay mejor persona que el farmacéutico, ya que es su propio trabajo, para tener toda esta información documentada y actualizada al día. This project forms part of the Minerva Program of Entrepreneurial Technology, which is supported by Vodafone and the Andalusian Council.